Asia, mi niña, mi niña, mira, oh, otra vez gorda, mi niña, Asia, Asia, mira, Lismania, ¿Qué? ¿Qué? Mira, mira, ven, cariño, ven, a ver, la partita, a ver, la partita, mira, Lismania, Lismania, mi niña, mira, bebé, mira, eh, hello, Paula, dile, hola, a mamá Paula, Sí, sí, bebé, mira, vamos a ver, ven, el dedito, abre el dedito, abre el dedito, abre el dedito, No, no quiere, a ver, no quiere, no, dame patita, muy bien, dame, muy bien, buena chica, good boy, Good boy, no, good girl, patita, patita, muy bien, aquí, eh, mi niña, ay, 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 mi niña, ay, mi niña, ay, mi niña, ay, qué bonita, ay, qué bonita, sí, oh, bebé, Mira, aquí, a ver, cariño, a ver, a ver, a ver la boca, No, toma, Asia, 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 Mira, arriba, hoy, Bueno, No, 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 no.